Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Lucía, estudiante Tercero de Enfermería y bueno, si no me conoces, pues bienvenido a mi canal y si no, pues también. Vengo a hablar hoy sobre un tema bastante importante, yo creo, y es sobre si es posible tener vida aparte de la carrera, en este caso enfermería, pero bueno, lo voy a aplicar a cualquier carrera y ya os doy la respuesta que sí, ¿vale? Si es posible tener tiempo libre y os voy a explicar cómo hacerlo, o cómo al menos yo lo hago. Bien, este vídeo va a ser un poco improvisado porque se me acaba de ocurrir ahora y aún así, pues, es una pregunta que contesto bastante, sobre todo por el mensaje directo de Instagram, que si no me sigues por mi cuenta de enfermería te la dejo por aquí. Y básicamente es que, a ver, lo más importante en general es que te organices, entonces con organización normalmente se llega a todo. Y la cosa es que, si es cierto que, por ejemplo, en mi caso es una carrera muy demandante de tiempo y que realmente tienen muchos seminarios, tienen muchas prácticas hospitalarias o en cualquier servicio, tienen clases también, tienes también que dedicar el tiempo a estudiar porque si no, es una carrera que si no la llevas más al día, luego se te hace muy complicado porque se te juntan los globales con terminar las prácticas súper tarde, como en mi caso, en fin, muchas cosas. Entonces, como puntos así a seguir, lo primero te diría que lleves una buena organización, que te conozcas, sepas cómo tú te puedes organizar, lo que te funciona, que eso ahí yo no me voy a meter tanto porque sabéis que cada persona es un mundo y creo que no es, o sea, que es contraproducente que yo diga exactamente la hora que dedico a cada cosa porque igual para ti no es necesario, etc. Bien, para ello también te puedes hacer una lista de las cosas que tienes que hacer, por ejemplo, esto ya me ha hablado mucho, pero yo es que soy una fan de las to-do list y de las listas en general, entonces, aparte de tener tu propio horario de las clases, seminarios, prácticas, lo que tengas, ten también una lista grande en las cosas que tienes que hacer, por ejemplo, trabajos con sus fechas de entrega, igual de que ya te dejas a semana, pues, X temas subrayados o apuntes hechos, lo que sea, ¿no? Y de esa lista grande vas a ir como cogiendo un pequeño trozo y la vas poniendo en cada día que quieres dedicarle. Es importante también tener tiempo libre, aunque creamos que no tenemos tiempo libre, dedicarle aunque sea una hora en el día, si, por ejemplo, un día te lo tienes muy atarreado, yo, por ejemplo, los días de práctica por la tarde no suelo hacer mucho porque conozco mi cuerpo, sé que estoy muy cansada y que si yo me pego una paleta a estudiar después de las prácticas, al día siguiente no voy a poder con el día, entonces hacer balance, por ejemplo, los lunes que tengo clases que no son tan densos como las prácticas, sí que intento por la tarde aprovecharlo tanto por ir al gimnasio como después, como por irme a estudiar, y los martes igual. Vale, luego también puede haber cierto sector de la población que piense que igual no es necesario tener un tiempo libre en tu día y que, bueno, que es lícito estudiar, por ejemplo, 12 horas seguidas. Yo, por ejemplo, eso no lo veo porque, hablo en mi caso, pero creo que es en general todo el mundo, si tú se te dedicas a estudiar y no tienes tiempo de desconexión real, en el que no pienses nada de la carrera, no pienses en estudiar, etc. Luego, cuando tienes que poner a estudiar en serio, no has desconectado, tu cerebro obviamente no va a tener la misma concentración que tendría habiendo descansado bien y demás. Otra cuestión que yo veo súper importante es el sueño. Si tú no duermes bien, por mucho que tú intentes aprender del temario el día de antes, va a ser muy complicado que tú consiguieras los conocimientos porque cuando tú descansas los conocimientos se asientan y además le das, es como si fuéramos literalmente un aparato electrónico, necesitamos cargar nuestras baterías, pues esto es igual. No podemos, o sea, es peor, funcionar a medio gas todo lo posible a pararte un momento, descansar si lo necesitas y volver. También te recomiendo que en ese depolivro que vas a tener, intenten que no sea solo invertirlo en entrar a las redes sociales, que, ojo, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero que no sea solo tiempo con el teléfono. Intenta, pues, por ejemplo, hacer algo de deporte que viene muy bien. No tiene por qué seguir al gimnasio, sino una actividad que tú disfrutes. Por ejemplo, ir a andar, sacar a tus mascotas, aprovecha, te da un paseíto, te da el aire libre, el aire limpio, te da el sol, vitamina D, no sé, ¿me entiendes, no? Bueno, y claro, vengo a referirme, ¿por qué digo que es posible tener tiempo libre, estudiar y llevar una carrera adelante? Porque no se trata de que a cada cosa le tengas que dedicar muchísimas horas, sino que las horas que dedique a esa actividad sean efectivas. Yo, por ejemplo, en el gimnasio soy consciente de que no puedo entrenar tanto como entrenaría en verano, más que nada porque no le puedo invertir ese tiempo o no le quiero invertir ese tiempo ahora mismo, pero sí es verdad que eso no quiere decir que yo tenga que dejar de ir al gimnasio, sino que voy menos días, igual voy menos duración, pero mantengo mi rutina y mantengo mi tiempo ahí, ¿sabes? Porque si tú, por estudiar, empiezas a dejar esos hábitos de lado que te hacen sentirte mejor, sentirte bien contigo misma, desconectar, y digas, no, bueno, venga, después de ese mes ya empiezo otra vez a ir al gimnasio, lo que vas a conseguir es desmotivarte y que luego cuando empieces te cueste el doble porque no has seguido esa rutina de disciplina y lo tienes como un hábito. Yo ya, por ejemplo, hoy nomás que he llegado a casa me he puesto la ropa de deporte para no tener ninguna excusa, que ese es otro consejo que voy a dar. Intentad obtener excusa para lo que vayas a realizar y eso influye también porque si tú procrastinas algo, no lo estás dedicando ni el tiempo ni a tener tiempo libre ni a estudiar. Entonces, hay que evitar la procrastinación, que yo sé que es muy complicado. Pero si estás procrastinando algo, averigua por qué estás procrastinando. Tengo un vídeo de cómo dejar de procrastinar, que lo dejo por aquí. Entonces, tú piensas eso. Cuando vayas a procrastinar algo, dices, vale, pero es que si procrastino esto, me estoy quitando tiempo del tiempo libre que pueda tener después de terminar esta tarea, entonces voy a hacerlo por amor propio. Ojo, muchas veces procrastinamos alguna actividad porque estamos cansados y necesitamos descansar, que eso también es algo que yo me he dado cuenta hace poco, que igual me ponía a estudiar y decía, qué pereza, no sé qué. Y puede ser que te me dieran algún día de pereza, pero otros días es cuando me siento agotada, descanso igual, no sé, una hora, media hora, me duermo media hora a la cinta, o salgo, voy al gimnasio y vuelvo y ya, cuando te pongas a estudiar, es totalmente distinta la sensación que tengo, ¿sabes? Y eso yo creo que es tu cuerpo avisándote en plan, por favor, necesito descansar. No sé si este vídeo está sirviendo de algo, os va a servir de algo, pero... Bueno, lo que he dejado por aquí porque no quiero que parezca como que en los vlogs lo único que hago es estudiar, porque es cierto que estudio mucho, no tanto como me gustaría, pero también he aprendido a que no todo el día me va a dar tiempo a hacer lo mismo, no todo el día voy a cumplir mis listas de objetivos y no pasa nada, hay que normalizarlo, hay que ser realista, y yo tengo que aprender a ser más realista porque alguna vez me hago unas to-do list que yo digo, chica, ni la NASA hace esto, ¿sabes? No da tiempo. También lo que puedes hacer para que te dé tiempo, tanto tener tiempo libre, como a estudiar, o bien hacer el estudio o el trabajo que tengas que hacer de la universidad antes y después descansar, que yo creo que eso es lo que yo hago porque si descanso primero, como que al final estoy pensando y me estoy sintiendo un poco culpable en plan, vale, pues ahora tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, si primero hago el trabajo, por ejemplo, de la universidad, y me digo, vale, a esta hora lo empiezo y a esta hora lo acabo. Aunque yo no haya acabado el trabajo, si no tengo que entregar el día siguiente, paro ahí. Paro ahí y me he estado con límite de tiempo porque si yo no digo, venga, a las 6 paro y ya tengo tiempo libre, al final lo que hago es seguir, 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 me llegan las 8 de la tarde, me tengo que hacer la cena y al final no tengo tiempo libre para mí. El marcado de objetivos de hora, de a esta hora empiezo, pero también a esta hora acabo. Y si no es algo urgente, no pasa nada, ¿sabes? En plan, porque no haya terminado, porque yo algunas veces, incluso en época de examen, me deja un tema medio terminar, sabiendo que estoy súper cansada y es que es mejor pararlo ahí que intentar seguir aprendiéndomelo cuando sé que va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, cuando notéis que estáis cansados, que estáis leyendo y no entendéis nada ya, parad de estudiar porque es que no estás ni descansando ni estudiando. Estás perdiendo el tiempo. Ahí sí. Luego también, con respecto al punto que he contado antes, no seáis extremistas. Bueno, pero es que eso lo hablaba yo con mi entrenador. Bueno, con el monitor de gimnasio. Bueno, que yo le dije, cuando pagué el mes, creo que fue este mes, le dije, la verdad que voy a venir poco, pero... Y poca duración. Pero bueno, al menos voy a venir. Y me dijo, eso es lo que hay que hacer, porque... No porque no vayas a entrenar dos horas o tres horas, significa que no estás haciendo un buen entreno. Al contrario. ¿Sabes? En plan, es mejor ser constante, aunque igual no puedo dar más de lo tanto, que no. O por ejemplo, igual que los planes en grupo. Porque tener que estudiar no significa que no puedas socializar con gente. Puedes. Te voy a decir las cosas que yo hago en época de exámenes. En época de exámenes yo, por ejemplo, no quedo toda la tarde. O hago planes con más gente de mucho tiempo, porque es verdad que lo dedico a estudiar, y a no ser que esté muy quemada, no lo necesito. Pero si es verdad que, por ejemplo, quedo para comer, o quedo para cenar, porque cenar vamos a tener que cenar igualmente. ¿Sabes? Y quiera que no. Después de tu rutina de estudio, tener como una... O sea, una quedada con tus amigos, en plan que desconecheis, que hablo de cualquier tontería, tal. Eso va a hacer que, no sé, como que desconeches bien, que luego incluso duermas mejor, que no te estés tan amargado. Y tal, ¿sabes qué? La actitud en el estudio es muy importante. Y si tú no tienes tiempo para ti, para descansar, para motivarte, en hacer lo que te gusta, al final vas a tener a estudiar como una obligación, en vez de como algo que intentar disfrutar, que es lo que yo hago. Porque tú te has metido en una carrera, espero, porque te gusta, ¿no? En plan, te gusta ese futuro que te ves, esa profesión, hay cosas que no me van a gustar, a mí hay asunturas que no me gustan, pero que intentes hacer del estudio algo que sea bonito, algo que te guste, y que luego también adaptes tu estudio a cómo tú eres, cómo tú aprendes las cosas, cómo ves el mundo en general. Y luego también no te compares con los demás, porque, por ejemplo, en la época de exámenes, hay mucha gente que dice, yo he estudiado tantas horas, o yo he estudiado, ya voy por el tema tal. Y si te compares con esa gente, al final lo que vas a hacer es desviarte de tu camino, porque igual esa gente va más adelantada, porque igual hay cierto tiempo que lo ha dedicado a estudiar, pero luego tiene que hacer un viaje, o simplemente va mejor que tú estudiando y no pasa nada, ¿sabes? O quizás tú necesitas más tiempo, o quizás no llevas preparado bien un examen y tampoco pasa nada, ¿sabes? Que eso, que hay que esforzarse. Yo sé la primera que me esfuerzo, pero que también tenemos que cuidarnos, porque si solo nos dedicamos a estudiar sin parar, afiar nuestro cerebro, peta. Y luego vienen los problemas de ansiedad, vienen los problemas de un montón de cosas que se pueden prevenir en muchos casos, si nos autocuidamos, si tenemos tiempo de descanso para nosotros, si desconectamos en general, etc. Además, yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, sin el deporte, estoy como muy, en plan, insoportable, con muchísimo estrés, que luego todo afecta, porque, no sé, si va a pasar. Yo, por ejemplo, cuando me ha pasado algo importante y he estado desconcentrada, no he estudiado igual que cuando he venido de entrenar, me he dado mi duchita, me he hecho mi café y todo lo van diciendo la vida y me he puesto a estudiar. Y luego también, que hagan las cosas fáciles, me refiero, si por ejemplo, imagínate, ¿vale? Que te gusta estudiar en la biblioteca y también quieres entrenar, pues, hay gente que va a entrenar, se ducha allí, y tiene la biblioteca cerca y va a la biblioteca directamente, no sé. Yo he duchado en casa porque, como que lo prefiero, ¿sabes? Pero, pero es incluso también podéis quedar unos cuantos amigos para la biblioteca y ya cuando hayáis terminado o tal, pues quedáis, en plan, vais a cenar, ¿sabes? Que no sé, que está guay como saber cuándo hay que parar y poco a poco pues lo iréis viendo. Si estáis en primero de carrera, pues, quizás os va a costar un poco gastaros y tal, pero que no os olvidéis de descansar. Que si no, es mejor suspender un examen que estudiar afecta tus solos mantas. Porque un examen lo puedes aprobar, pero si tu solos mantas se ve afectada, al final, eso contribuye a un montón de cosas. Así que, que se puede, ¿vale? Que se puede estudiar una carrera demandante de tiempo y a la vez, bueno, yo hablo de enfermería, pero por ejemplo, medicina sería igual, derechos seguramente sería igual, cualquier carrera demandante de tiempo o cualquier trabajo, cualquier lo que sea, no quiero como hacer como que enfermería es lo más difícil y tal. Solo hablo de mi caso, que es lo que yo conozco y lo que yo controlo. Que es posible, ¿vale? Es posible esforzarse, es posible hacer, tener vida aparte de la universidad, tener tiempo libre, es necesario y debería ser casi obligatorio, en plan, de cada uno. También te recomiendo que te cuides a ti misma o a ti mismo, por ejemplo, físicamente, mentalmente, ya no solo de descansar, que por ejemplo, tiene que ser un descanso en el que tú realmente seas consciente de que estás descansando, no sé si me explico. Es decir, por ejemplo, si entras a las redes sociales, a ver, puedes descansar, pero sigue siendo sobreestimulado. A mí, por ejemplo, lo que me funciona, si necesito ya descansar, me doy una duchita relajante, me pongo a leer un libro, aunque después de estudiar, leer justo al acabar, a no ser que sea un libro que me enganche mucho, no lo suelo hacer. Me pongo a pintar el cuadro, por ejemplo, en un numerito, que ese ha sido un hobby, que he descubierto que me gusta, que descubré el hobby nuevo. No sé, que no tengáis miedo, ahora que venís ya mismo a la época de exámenes, a descansar, no os sintáis culpables por descansar, porque es que es necesario, es necesario y eso, que mucha gente se hincha a estudiar y nos hinchamos a estudiar, pero que también tenemos que descansar y hacer otras cosas. Es verdad que yo en época de exámenes no salgo de fiesta, aunque un año, el año pasado salí un día, un fin de semana, pero porque llevaba el exámenes más controlados, pero este año sé que no, porque además me siento muy cansada, en plan, es como que necesito planes como tranquilitos, ¿sabes? me estoy cometiendo en una abuela, ya en verano ya sabré, pero que eso, que también os conozcáis, que tampoco tenéis que tener la obligación de hacer ciertos planes, que puede ser un plan perfectamente de una cafetería de dos horas y ya mira, si ya estás cansado de ver a gente, oye mira, que ya me he equipado a mi casa, ¿sabes? que no tiene que ser tanto tiempo, que tú eres libre de irte del plan como tú quieras y ya está, ¿sabes? También por supuesto, aunque tengamos que estudiar y tengamos obligaciones, no nos podemos olvidar de que alguna vez hay que hacer el puerto por la gente que queremos, por ejemplo, no sé, si tu amiga tiene un cumpleaños y está en época de exámenes, intenta organizarte para también poder ir, porque yo que sé, a mí alguna vez me da cosa que porque mi carrera es tan demandante, mi círculo cercano como que se sienta alejado de mí por eso, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho balance, es algo que a mí, sabéis que estoy cuando te metes como organizándome la esfera y tal, pero que si no se llega a todo, se prioriza, que ese es otro consejo que no he dado y debería de dar, pero lo doy mucho por aquí, priorizar, priorizar amistades, priorizar, yo que sé, si por ejemplo te apetece más ver a tu amigo más cercano, que a otro grupo de amigos, pues prioriza, no pasa nada, prioriza las chidades que te gusten, prioriza tiempo de descanso, que si por ejemplo un día tienes, yo que sé, no tarde para descansar, pero no te apetece quedar con nadie, tu plan es ver una peli en tu casa con un cafelito o un chocolate caliente, pues lo haces y ya está y no pasa nada, que tampoco hay que autoobligarse a quedar, 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 si no tenemos la energía para hacer, no sé si me voy a dejar algo más, espero que no, porque ha sido un vídeo un poco espontáneo, espero que os haya ayudado mucho y os haya dado una visión diferente a la que igual podréis tener, dejadme en los comentarios si queréis cualquier cosita, seguidme por mis redes sociales porfa y suscríbete si no estás suscrito que ya mismo llegamos a mil y me hace mucha ilusión, muchas gracias por haberte quedado aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!